Boketchen Booketchen Den Cuchina Con Carlos Tremendo invitado de Omega, Idol, Manager, lo que ya trata, está tremendo de gran forma. En este momento, vamos a preparar con los Lollipop, con tomate de sal, con avocado, y en este momento, vamos a preparar con los Lollipop, con los Lollipop, con los Lollipop. Tremendo, es genial. Tremendo, es genial. Es genial. Pero Carlos, me dice que si es como una hora que comete la vacina, si es como una estrena. Mira. Si, si. No, pasa mas a la toma una planta, una pie re. Cuatro eixo. No? Sí, sí. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. Si, si. 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 Por lo que tenemos, vamos a mirar más tiempo, amor, esto es una reacción para nosotros. Pero más tiempo, amor, esto es un coche seguro, un paso en casa, un reino en casa, un amigo, un honor host, un bettler, un dominó. Queremos un dulce suficiente para conseguir beber chiel, vacilar. Esto es consciente y controla. Sí, sí. Esto es un trabajo. Esto es un trabajo. Si no, no lo que voy a hacer, hay una casa. Estamos dando nunca en esta manera. Y para que no te guste. Pero mi domicilio se mueve de forma de esta forma. Esta me dice, yo le voy a cortar. Dice, por la gente, mira que queda con esto en mi mano. Ahora, vamos a cortar y vamos a poner en mi... ¿Vo? Vamos a poner mi tirombina con esto en mi mano. Entonces vamos a poner aquí, en el pavo, lo mezclamos. Los ingredientes de esta forma en esta forma en suerte. ¿Oye? ¿Anto te remi? ¿A ti? Tremendo. ¡Elo rato! ¡Ah! 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 ¡Dev! ¡Dev! ¡Guau! ¡Dev! ¡Grabón! ¡Gobis aminada! ¡Silencio de cota! ¡Mmm! ¡Dev! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! No, pero, guys, yo también tengo un set up en la banda, uno de los cuatro de sus finales, ellos me están haciendo allá, ya me puedo un set up nuevo. Ok, bueno, y ya deven aquí, tengo una idea de lo que pasa siempre. Así de aquí, Gracias por ver el video. más amplio que entre Luzón, Andrea. Eso. ¿Qué nos hacer con él? ¿Qué nos hacer con él? One heart. Ok. Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right. One love, un bien más. One love. One love. One heart. Let's get together and feel all right. Sing it in a one love. Sing it in a one heart. Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right. Let's get together and feel all right. Give thanks. Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right. Let's get together. Let's get together and feel all right. Give thanks. Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right. Boa caba de disfrutar de un repetición de New Day. Boa caba de disfrutar de un repetición de New Day. Boa caba de disfrutar de un repetición de New Day. Boa caba de disfrutar de un repetición de New Day.